¿Tienes todo lo que necesitas contigo para lograr que tus propósitos en la vida personal y en lo comercial, sin importar lo que te digan las palabras necias de aquellos que no tienen la visión que tú tienes, está en ti? ¿Qué es la venta persuasiva y por qué es importante? La venta persuasiva es una estrategia de ventas que se centra en influir y convencer a los clientes de manera ética y efectiva para que tomen decisiones de compra. En lugar de utilizar tácticas de manipulación o presión, la venta persuasiva se basa en la comprensión de las necesidades y deseos del cliente y en la presentación de argumentos convincentes que resalten el valor de un producto o servicio. Cierre de ventas más efectivo La venta persuasiva ayuda a cerrar ventas de manera más efectiva al superar objeciones y persuadir a los clientes que tu oferta es la mejor solución para sus necesidades. Construcción de relaciones a largo plazo Al utilizar la persuasión ética, se establecen relaciones sólidas con los clientes. Esto puede llevar a ventas repetidas y a la fidelización del cliente. Diferenciación en un mercado competitivo En mercados saturados, la persuasión te permite destacarte de la competencia al mostrar por qué tu producto es superior a los demás. Satisfacción del cliente Cuando los clientes se sienten persuadidos de que han tomado la decisión correcta, están más satisfechos con sus compras. Resoluciones de objeciones La persuasión efectiva te permite abordar objeciones y preocupaciones de los clientes, lo que facilita la toma de decisiones. Mayor volumen de negocio Al persuadir a los clientes a comprar, puedes aumentar tus ingresos y el éxito de tu negocio. Crecimiento profesional Los profesionales de ventas que dominan la persuasión tienen mayores oportunidades de crecimiento profesional y éxito en su carrera. Comunicación efectiva La persuasión implica una comunicación efectiva que te permite transmitir tus mensajes de manera clara y convincente. Adaptación a la era digital En un entorno en línea, la persuasión es esencial para destacar y competir en el espacio digital. Innovación y evolución de productos y servicios La retroalimentación persuasiva de los clientes puede ayudarte a mejorar y adaptar tus ofertas para satisfacer mejor sus necesidades cambiantes. Es importante destacar que la venta persuasiva debe ser ética y centrada en el cliente. No se trata de manipulación o engaño, sino de comunicar de manera efectiva cómo tu oferta puede beneficiar al cliente. La persuasión efectiva se basa en la empatía y en la satisfacción de las necesidades del cliente, lo que genera relaciones sólidas y exitosas a largo plazo. No dejes que nada ni nadie frene las posibilidades que tienes de lograr lo que tú te propongas. Si este tipo de videos te gusta, ayúdame a compartirlos, porque tú y yo podemos hacer esto para poder cambiar vidas de manera positiva. Uno de mis legados que busco a través de estos videos es compartir conocimientos, compartir experiencias, compartir mis errores y fracasos, porque realmente he pasado por muchas pruebas. Si no fuera por ello, no estaría en este mundo en el momento que estoy viviendo. Soy muy agradecido porque he vivido muchas etapas en mi vida y nunca me imaginé llegar a este punto. Para mí es un honor estar acá compartiendo esos videos contigo. Entonces, te invito a que si este material te gusta, me dejes en los comentarios tu opinión, porque para mí es muy importante. También, si consideras que este tipo de videos le sirven a personas que son emprendedores, empresarios o personas tímidas que quieren abrirse mercado, tanto a nivel laboral como a nivel profesional, puedes compartirle este video. Si quieres asesoría mía, puedes escribirme en los comentarios asesoría. Entonces, no siendo más, me despido. Hasta el próximo video y un excelente fin de semana. Cuídate mucho.